de mi alma qué manera de extrañarte yo yo tenía un miedo de morirme mentira mentira tú seguro más nunca tú te acordaste de mí una foto tuya cuando hoy todas las carticas de amor que nos mandamos mi hija viste que verás que era un hombre especial que te dije que era un hombre único y que más me trajiste y esto qué cosa es es el anillo de compromiso el niño que yo te compré para casarlo por la iglesia en la puerta de la iglesia me quedé rodillado y esperando por ti tú nunca llegaste a mi hijo es que la familia mía me obligó a venir para acá para los estados unidos recuérdate que la familia mía era muy rica y la tuya era pobre pero yo era un hombre trabajador incluso yo caí preso es verdad que pero tú caíste preso por pelear gallo no por trabajar no importa la cosa que yo salí de buscar de mi dinero